Muy buenas, muy buenas amigos, amigas de Bitvenue, Kriptoneros de toda parte del mundo Bienvenidos a otro video más de Kriptonoticias con yo Aarón Díaz Y antes de empezar recordarles que se suscriban, comenten, dejen un like Y si comentan entran en una rifa para un like hoy Así que no se pierdan esa rifita y vamos a comenzar con el video Para no perder más tiempo, el video de hoy va a estar bastante, bastante ligero, ligero, ligero No va a haber nada pesado en este video, así que empecemos Y empezamos con la primera noticia que nos dice que el ex ejecutivo de Facebook Dice que la desconfianza en líderes políticos incrementa el precio del Bitcoin Vamos a ver que dice, dice la nota El multimillonario CEO de Social Capital y uno de los primeros directivos senior de Facebook Aseguró en una entrevista que Bitcoin superaría la barrera de los 200 mil dólares ¿Quién les ha estado diciendo que va a romper la barrera de los 200 mil dólares? Yo, yo se los he estado diciendo No es la primera vez que lo escuchamos Hemos escuchado que dicen que va a llegar a 100 mil Hemos escuchado que va a llegar JP Morgan dijo que iba a estar volátil entre los 50 mil y los 100 mil JP Morgan también dijo que iba a llegar a los 100 mil dólares este año No voy a decir, creo que la de Binance US también lo dijo La de CEO y el de Kraken De hecho dijo un millón en los próximos 10 años No me acuerdo Bueno, vamos a ver que más dijo Dijo en una entrevista que no podría firmar cuando el Bitcoin llegaría a los 200 mil dólares Todos sabemos que va a llegar a este año Es muy probable O en los siguientes dos años Y arrojó un estimado de 5 o 10 años No, claro que no Eso no va a pasar No, en 10 años lo vamos a tener en un millón de dólares Así de sencillo ¿Por qué? Porque las gráficas de los mismos te lo dicen El Bitcoin se está acabando Lo hemos estado haciendo en tantos videos Que quedan menos de 200 mil Bitcoins Ahorita es probable que queden menos en circulación El Bitcoin se está acabando No se están imprimiendo los suficientes para la compra Y siempre y cuando existe esa compra tan grande De parte de las instituciones Y lo peor es que si entramos en FOMO De parte de las instituciones Esto simplemente se va a reventar No, en 10 años no lo vamos a tener en 200 mil Dice Sobre las causas de esta adopción Voy a intentarle su nombre No es de estar dificilísimo Dice Palijapitilla Palijipatilla Fácil Dice Apunta a la crisis política de globales Cada vez que estos Cada vez Perdón Cada vez ves todo esto sucediendo Simplemente te recuerda que Wow Nuestros líderes No son tan confiables como solían ser Y señor Quizás que nunca han sido confiables Más bien No teníamos antes Redes sociales Y no nos damos cuenta De que tan mal Eran nuestros líderes políticos Así de sencillo No le estoy echando pedrazo a Obrador Porque para mi es un excelente político No se enojen Gente de derecha Pero Es que era así Así era Nos tenían La televisión nos tenía atontados Y no lo veíamos Más bien ahorita Estábamos siendo testigos Y somos conscientes De lo mal Que eran nuestros políticos De lo en contra Que iban los políticos Con la gente Bueno dice Y por si acaso Necesitamos tener algún tipo de seguro Que podamos mantener bajo la almohada Y nos dé algún acceso A una cobertura No correlacionada Y eso es cierto Bitcoin es básicamente eso Nos da la libertad Y el derecho A nuestra privacidad A nuestra libertad financiera Aunque tengamos Un gobierno Autoritario Que te quite libertades Vamos a ver Que más dijo Dice Él Bueno Este es como un dato curioso Que nos Llega aquí a presumir Como siempre El rico humillando al pobre Dice Afirma que compró el equivalente A un millón de dólares Cuando tan solo valía 80 dólares Y al siguiente año Su fortuna en Bitcoin Ya ascendía a 5 millones En el 2017 Se aventuró a decir Que el precio de Bitcoin Llegaría a un millón de dólares Antes del 2037 Que es en 26 años de ahorita Como que este cuate No alcanza a ver muy bien Las fechas O sea Yo le estoy diciendo Que en 10 años Es fácil que tengamos Al Bitcoin A ver Si este año Lo voy a dejar así Si este año Bitcoin llega A los 100 mil O 200 mil dólares Con casi certeza Y seguridad Podría afirmar Que el Bitcoin Llegará a un millón De dólares En los siguientes 10 años No me voy a esperar 26 años El dólar está cayendo Tan rápido Se está colapsando Tan rápido Que sería De tontos pensar Que nos vamos a tardar Tanto En llegar al millón Vamos a la siguiente nota Y nos dice Que la aduana De Finlandia Venderá 80 millones De dólares En Bitcoins Incautados Dice La autoridad De aduana De Finlandia Llevará a cabo Una venta De un total De 1981 Bitcoins La mayoría De estos Bitcoins Provienen de un caso De drogas Que se investigó En el año 2016 Y nos dice Perdón La aduana Podría recibir Hasta 80 millones De dólares Por los Bitcoins Confiscados Las fluctuaciones En el precio De Bitcoin En los últimos Cuatro años Habrían beneficiado Al gobierno Finlandés Ya que el valor Del dinero Incautado Se multiplicó 10 veces En el transcurso De este periodo Aquí es donde Viene la parte graciosa Es que es la La falsidad Del gobierno La hipocresía Del gobierno No sé Cómo llamarlo El cinismo De los gobiernos Simplemente Sean transparentes Y ya No se les pide Mucho Dice En el 2008 La aduana Comenzó a planear La subasta Del dinero Pero se canceló Debido al temor De que estos Bitcoins Se les diese un uso Delictivo O sea Es que cuando Es que Puedo ver con la retórica De que el Bitcoin Estaba siendo utilizado Simplemente Por los criminales Y eso están Del 2012 2013 Esa Esa retórica Esa narrativa La escuché Cuando yo empecé A estar en Bitcoin La escuchaba Y como en ese tiempo Yo empecé A meter a la Deep Web Veía que se vendían Drogas Por Bitcoin Y bueno En ese tiempo Yo sí me lo creí Y dije Pues es que el Bitcoin Es para esto Es para comprar droga Pero se está tan atrás Eso O sea En el 2018 No lo vendieron Porque era para Delito de vida Entonces si tienen dólares No Los criminales No utilizan dólares No utilizan Dinero Fiat No, no Eso no Los criminales Dicen No, si no es Bitcoin No vendo droga No Seguro Seguro es así Y dice La directiva Pensó en entregar El dinero Confiscado A otras agencias Gubernamentales Incluso en destruirlo Porque no lo hicieron O sea Porque si que tenían Planeado hacerlo Porque no lo hicieron Que pasó Mi capitán No que muy acá Y se determinó Que la propiedad Confiscada Debía venderse Cuanto antes A ver quien Detectó ese Del de mi capitán Una broma Es una broma Para el que sepa El que sea culto En doblajes de YouTube Y dice Bueno El De la aduana De Finlandia Dice que existe Que todavía Que existe Dice que existe Un riesgo De que los Bitcoin Confiscados Vuelvan a circular En el mercado negro No, o sea Ya Quítense eso El Bitcoin El Bitcoin Es usado Por gente De todo el mundo Y obviamente Va a haber gente Que lo utiliza Para ser el mal Para comprar Cosas ilícitas Pero generalmente Las drogas Se venden Por dinero fiat Y no por eso Nunca he visto Un gobierno Que diga No, no No hay que destruir Todo eso Ah, encautamos dólares No, pues hay que quemarlos ¿Eh? ¿Quién sabe? Imagínense Ok Vamos a poner ese escenario Imagínate que en México A cada rato Que encautan dólares A los malos Con armas Imagínate que No, saben que Tenemos que destruirlos Porque es muy probable Que el dólar Si termine regresando Con los mismos Y pues no No hay que arriesgarse No hay que quemarlos Todos vamos a quemarlos O sea ¿Cuándo van a decir eso? Por favor Ah, pero como es Bitcoin No, el Bitcoin Si es delincuente Es de los peores De los peores Bueno Vamos a la siguiente nota Dice El precio de Bitcoin Podría llegar a niveles Insospechados Desde el estímulo De 3 mil Perdón 3 billones Que Biden está preparando ¿Qué les dije? Yo se los dije Yo Yo se los dije Voy a comprar Una playera Que diga I told you so Les dije Que los demócratas Son adictos A la deuda Y a la impresión De dinero Se los dije Se los dije En mi video De qué va a pasar O qué podemos esperar De la economía Con los demócratas En el poder Yo se los dije Dice El plan de la administración Entrante de Biden El plan de la administración Entrante de Biden Es de inyectar A la economía De los Estados Unidos Con billones de dólares Para poder activar La siguiente etapa Madre Podría activar La siguiente etapa Del mercado Alcista de Bitcoin Joe Biden Ha pedido El Congreso Que proporcione A los estadounidenses 2 mil dólares Como pagos De estímulos Para ayudar A compensar La devastación Económica Del Resident Evil Propuesto Un impuesto No te he sentido Propuso un impuesto De 3 billones De dólares Y un paquete De infraestructura Como parte De su programa Una mejor Reconstrucción Entre comillas Y como Aquí Bueno Voy a continuar Leyendo Y doy mi opinión Dice Biden duplicó Su petición En un alivio Más directo Para que los estadounidenses Después del decepcionante Informe de empleos Del viernes Que muestra Una pérdida De 140 mil Puestos En diciembre La economía Es un fiasco La economía De Estados Unidos Es un fiasco Lo he venido diciendo La economía A nivel global Es un fiasco Manipulan Las bolsas De valores Precisamente Para que parezca De que las cosas De que las cosas No están tan mal Como están De hecho La tasa de desempleo En Estados Unidos Si en tres meses No has encontrado Un empleo Ya no te toman Como desempleado Para el índice Para el porcentaje Entonces Es más alta No se considera A las personas Que están allá legalmente Si no tienen empleo No se consideran Como que están desempleados No se consideran A las personas Que no están buscando Un empleo Pero si están desempleados No se les considera Como desempleados Es muy fácil Manipularla Entonces Realmente Está más Alta De lo que Nos muestran Los datos Como contraste Donald Trump En marzo Había pedido Un estímulo De dos billones De dólares En marzo Y Antes En diciembre Firmó Un paquete De ayuda De novecientos Millones De dólares Novecientos Mil millones De dólares Si Que equivale A seiscientos Dólares Para cada Estadounidense Se los dije Se los dije Se los dije O sea Aquí básicamente Todo lo que hizo Trump En marzo Y lo que acabo De hacer ahorita Biden En cuanto llegue Va a mandar Imprimir Tres billones De dólares Y lo va a imprimir Así frescasitos Y los va a dejar Caer en la economía Obviamente En cuestión De precios Para el bitcoin Se va a disparar El bitcoin Porque el dólar Se va a debilitar Por eso Cuando yo leía De que Era posible Que el bitcoin Se cayera Porque el dólar Se iba a fortalecer Ja Me reí Me reí en su cara Porque eso no va a pasar Porque el dólar Se está cayendo Porque los está destruyendo Porque los demócratas Más que nada No conocen una forma Para mover su economía Que no sea Imprimir dinero Imprimir dinero Y pedir Préstamos Es lo que saben hacer No importa Que clase de crisis Tengan Lo van a hacer Porque es la forma En que ellos creen Que aumenta la velocidad Del dinero Pero al mismo tiempo Van a crear inflación Pero como va a parecer Que se va a haber Recomendado la economía Porque va a haber inflación Ah bueno Entonces está funcionando No funciona así La economía real Y se los he estado diciendo Entonces Que vamos a poder esperar De este gobierno Ya que además Hay que recordar Que Biden tiene El Congreso La Cámara de los Representantes Del Senado Y la Casa Blanca Entonces Cualquier cosa que él pida Simplemente Le van a decir que sí Y va a empezar A imprimir dinero Tonto Porque va a empezar A hacer sus paquetes Y la gente Al principio O sea Ok Vamos a dejarlo De otra forma Aquí en México La derecha Estaba Jode jode Con que obrador Con que iba a dar dinero A los pobres Bla 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 Que es ¿Cómo le llaman ellos? Hay una palabra No me acuerdo La palabra El punto es que Biden Va a hacer exactamente eso Exactamente eso Y aquí La derecha Apoya a Biden Es lo que es incongruente Biden va a imprimir dólares Y se los va a dar A la gente Sin hacer absolutamente nada Aquí mínimo Son programas sociales Para que Los estudiantes Sigan estudiando Y no salgan de estudiar Para que alguien Que no tiene chamba Se meta a hacer Algún programa Como de estudios No importa Pero aquí Biden literal Va a hacer eso Va No me gusta utilizar La palabra Venezualizar Venezualizar la economía Me parece un poco Despectivo Pero es lo que hicieron Allá en Venezuela Cuando empezaron a imprimir Bolívares Sin respaldo Alguno Es lo mismo Que hicieron allá Lo está haciendo Aquí En Estados Unidos Bueno Allá en Estados Unidos Porque estamos aquí En México Entonces Si va a aumentar El Bitcoin Y es lo que yo Ya he dicho Y he hablado con amigos ¿De qué te sirve Tener un Bitcoin A 10 millones de dólares Si el dólar Ya no vale nada? O a 100 millones Si el dólar Ya no vale nada Entonces vas a tener Que gastar Bitcoin Para comprar cosas Así que bueno Vamos a la siguiente Y vamos a empezar Ya con las últimas Tres para irnos Y dice que En un reporte Por una lista De JP Morgan Dice que Un Exchange Traded Fund O un ETF Podría ser Positivo A largo plazo Pero muy malo A corto plazo La razón que da Es extremadamente Tonta En mi parecer La razón que él dice Es que Bueno Primero que la da Los que no sepan Lo que es un Bitcoin ETF Un Exchange Traded Fund Significa que Los Exchange Cuando se lo Aprueban Compran Bitcoins Compran un fondo Agarran un fondo de dinero Compran Bitcoin Y eso hace que Inversionistas Institucionales Fondos de pensión Fondos de ahorro Puedan llegar directamente Con ellos Y comprar Acciones Sería como un stock Como una acción Pero de Bitcoin De la ETF O actualmente Puedes comprar de oro Puedes comprar de Hay de varias cosas De petróleo Y lo que tú quieras El punto es que Todo esto Es que Desde el 2016 Si no mal me acuerdo No 2017 Estaba La euforia Y todo Decían que era necesario Era necesario Así lo decían Se necesita Un Bitcoin ETF O si no Bitcoin nunca va a regresar Los 20 mil dólares Se necesita Todo el 2018 Fue el año Donde cada vez que Uno se hubieron Tal vez 10 Bitcoin ETF Y cada vez que Iba a salir la decisión Si se aprobaba O no se aprobaba El precio se subía Antes de la decisión Y luego se caía Estrepitosamente Después de que La negaban Y la gente estaba Dale y duro Dale y duro Con un Bitcoin ETF Ahorita Está diciendo Este de JP Morgan Que como La única Alternativa Actualmente Es Grayscale Para que las instituciones Compren Bitcoin Es Grayscale Como va a quitarles El premium Que tiene Grayscale Esto va a hacer Que se rosca La atractividad De Bitcoin Esa es la razón Por la cual dice Que va a ser malo A corto plazo Para el que no entendió Lo que acabo de decir Hay tanto interés De comprar Bitcoin Por las instituciones Que están dispuestos A pagar Un precio premium De hasta el 20% O sea Ha visto que Al 40% O sea Tu actualmente Si agarras Mil pesos Y los depositas En Bitcoin Te vas a comprar Bitcoin El precio actual Está como En 41 mil dólares Bueno Ellos están dispuestos A pagar Hasta el 40% Extra O sea Como 50 mil 60 mil dólares Por Bitcoin Con tal de tenerlo Ya En Grayscale Ajá ¿Entienden lo que acabo de decir? Hay tanta presión De compra en Grayscale Y Grayscale No alcanza a comprar Tantos Bitcoins Como existe compra O sea De impartir instituciones Espero se entienda eso Este tonto Está diciendo Que como Ya van a valer Lo que vale en el mercado Ya las instituciones Ya no lo van a querer Las instituciones Quieren Bitcoin Porque es Una forma De escaparse De la inflación Y de las malas Políticas financieras Como la que acabamos De ver De que Biden Va a imprimir 3 mil millones De dólares Por eso Se quieren salir Porque están escapándose De la inflación No porque hay Un premium Bueno Vamos a la siguiente nota Y Etoro Acaba de anunciar Que está teniendo Tanta 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 Interés público De los minoristas Que ha decidido No solamente Bueno Ha decidido Casi casi Que cerrarle las puertas Porque ahora Para poder entrar A Etoro Vas a tener que empezar Con un mínimo De mil dólares En vez de los 200 Que es con normalidad Y ellos dicen Y creen Que Que quizás Como los fondos Institucionales Empezaron Y fueron El primer factor De que Tuviéramos Un mercado alcista O un bullrun El año pasado Ahora Creen Que los minoristas Por fin están Prestando atención Al mercado Y tan solo En la primera semana Del 2021 Dice que han recibido Cerca de 40 mil Nuevos registros De usuarios Diariamente Y que los volúmenes De intercambio O de compra de Bitcoin O de cripto Más bien Se han disparado 10 veces Del promedio De todo el año pasado Yo les dije Hace como dos semanas Les enseñé Un periódico De parte del ¿Cuál era? Financial Times Creo que era No me acuerdo exactamente cuál Que lo publicaron En primera plana Les dije Le están diciendo Las personas minoristas Entra allá Les están diciendo Quizás vamos a empezar A ver un FOMO De las personas minoristas Yo si he recibido Ya más llamadas De gente conocida Que me dicen Oye ¿Cómo le hacía Para comprar Bitcoin? Oye ¿Me recuerdas Qué tenía que hacer? Oye ¿Me enseñas A comprar Bitcoin? Empieza A ver Ese euforia minorista Cuidado Porque puede significar Que ya está Por reventar La burbuja Recuerden lo que dicen Si tu taxista Y tu peluquero Te hablan De Bitcoin Significa Que es momento De salirse Quizás Puede ser eso Quizás Pero si es curioso Que se empiece A ver más Y yo lo he notado He notado mucho Que empieza A ver Un interés De los minoristas Vámonos a la siguiente Y última nota Dice Bitcoin Es menos riesgoso Entre más alto Se vaya Entonces nos dice Que lo dijo Bill Miller En CNBC En una entrevista Con CNBC Entonces dice Que el titán Bill Miller De un fondo Del fondo Mutual Dice Lo interesante De Bitcoin Es que entre más suba Es menos riesgoso Al contrario O opuesto Que de que es lo que pasa Con la mayoría De las acciones Y dice Tienes que Tu tienes que esperar Y ahorita lo voy a decir Por que Por que dijo eso Tu tienes que esperar Que las cosas Van a ser volátiles De hecho muy volátiles Dice Si no puedes Si no puedes O no aguantes La volatilidad No deberías De comprar Bitcoin Pero Pero la volatilidad Su precio Es pagada Por su desempeño Ahorita lo voy a decir Todo O sea Lo voy a dar Ah ya De hecho ya es todo Ok Que significa Que significa Que es lo que nos está diciendo Porque dice que Entre más alto El Bitcoin Es menos riesgoso Es bien sencillo El Bitcoin Las acciones Tienden a caer Por ejemplo La de Nokia En un punto Llegó a valer No sé 20 o 30 dólares Cada una Era mucho Pero dependía mucho Del desempeño De Nokia Y Nokia Podía sacar Más acciones O menos acciones Ahorita no sé En cuánto están Cuando yo estuve En la bolsa De valores Llegué a comprar Acciones de Nokia En 5 dólares Y las vendí En 15 El punto De aquí Es de que Una acción Depende mucho De cómo Le esté yendo Al mercado De la bolsa De valores Y más que nada El mercado De la compañía En el caso Del Bitcoin No Y en el caso Del Bitcoin Entre más ahorita Entre más Este subiendo Más nos estamos Alejando De los precios Del 2018 Y 2019 ¿A qué me refiero? Bitcoin normalmente Cuando está en una burbuja Llega a caer A un 80% Entonces suponiendo Que el Bitcoin Suponiendo Vamos a ser hipotéticos Que el Bitcoin Este noche En una burbuja Se esté inflando Y que vaya Hasta allá A los 50 mil dólares Si cayera Un 80% Significa que Tocaríamos Los 10 mil dólares Eso es lo que significa Si cayera Un 70 Estaríamos tocando Los 15 mil O sea Estamos regresando Literal A los niveles De noviembre Del año pasado Tendríamos Una oportunidad Más grande De comprar Para mí Eso es algo bueno Ojalá pase No se lo digo Porque quiero Que pierdan dinero Sino porque Yo quiero Comprar más Pero así como Yo también digo Quiero comprar más Hay un buen De inversionistas Que están Pero preparados Para comprar más Por eso es que Se me hace más difícil Que vaya a caer A los 50 mil Si el precio Se fuera A 100 mil dólares Y cayera Un 80% Porque es una burbuja El precio Quería 20 mil dólares O sea Cada vez Es menos riesgoso Repito Entre más sube Más nos alejamos De los precios Del año pasado Si llega A subirse A 200 mil Ahí estalla 80% Caería A 40 mil Creo que sí Sí creo que sí 40 mil 40 mil dólares Entonces no suena Tan mal O sea De verdad Suena Vi un Sé que lo hicieron En forma de meme Decía Déjame ver 75 por Decía algo así como Si el día de mañana Bitcoin Se sube A A medio A creo que decía Como 500 mil dólares Algo así Vamos a decirlo de nuevo Si el día de mañana El Bitcoin sube A 500 mil dólares Y luego se cae A 75 mil dólares Vas a leer En los periódicos Bitcoin es un proyecto Muerto Ahora vale Tan solo 75 mil dólares Entienden Entienden Que es lo que les quiero decir Entre más sube Cuando cae No cae Tan bajo Y lo que tiende Tiende a ser Bitcoin Es que sus mínimos Cada año Tienden de ir creciendo Por año Y estamos viendo Si no tomaron mi curso Yo tengo un curso De criptomonedas gratis Yo les expliqué ahí Que el Bitcoin Como tiene una Una Vamos a ponerlo aquí Como el Bitcoin Solo se van a imprimir 21 millones Se llegan Vamos a decir que Vamos a poner en orden Todos los 21 millones De Bitcoin Todas las moneditas Pum Digo hasta aquí Este nivel Y en el caso del dólar Como es infinito Y cada vez se imprimen Más dólares Y los vamos poniendo En una torre De todos los dólares La torre Termina siendo Y llegando hasta el infinito Porque están imprimiendo Y imprimiendo Pero el Bitcoin No Entonces si ponemos Una relación De Bitcoin Contra el dólar Tienden Hacia el infinito ¿Si? Eso es básicamente Lo que está pasando Y no lo tenemos Que ver en los precios Actuales Tenemos que verlos En los precios Mínimos Por el cual Bitcoin se vende Cada año Y los precios Mínimos Tienden Hacia el infinito Bueno Con eso termine Vámonos ya A ver Las últimas 24 horas Vamos a ver Que esta cosa Se mueva Porque no Se está moviendo Ok Miren Nano Ya lo había visto Que lo estaban Promocionando muchísimo En los foros De Reddit Muchísimo A mi me gusta Nano Pero a cada rato Cada vez que yo veo Una moneda Que la están promocionando Digo Ay no Ya me quiero salir El Bitcoin Ni siquiera dije En cuanto está el Bitcoin El Bitcoin Actualmente Vamos a verlo rápido Está en 41 mil 313 dólares En el top 10 Bitcoin Cash Está así Todo comprado Gente No compren Tontería Ay no Bitcoin Cash Se los he dicho Es una moneda De las que Esas si las detesto Porque ellos Eran estafadores Vendían Bitcoin Cash Como si fueran Bitcoin Y decían Que mucha gente Perdía su dinero Vamos a ver otra Chainlink Ha estado subiendo Bitcoin SB Está subiendo Es lo bueno Vamos a hacer lo mismo Bitcoin SB Es una bifurcación De Bitcoin Cash Y no me sorprendía Que Bitcoin SB ABC Que también la sacaron Este subiendo Pero bueno Solo les quería mostrar algo Había visto Mucha Mucha gente En los grupos De De Criptomonedas De Facebook Que habían estado Comprando Mana Y Mana Cayó tan bajo Que ya está en el top 100 Ya está en el Top 200 Si lo puedo Si me deja esta cosa Verlo Algún día Algún día va a cargar Ya está Ya está Ya cargó Top 100 Top 200 Estamos aquí Lo acababa de ver Hace un momento Quizá ya recuperó El top 100 Bueno A lo que voy Gente Investigen bien Lo que están comprando Investigen bien Que es el proyecto Mana no es un proyecto Que va a agarrar valor Mana es una moneda Para un videojuego Que les aseguro Que ni siquiera han jugado De Realidad virtual Para comprar tierra Ahí está Ahí está Ya está Mana acaba de subir Porque estaba Estaba en la moneda 102 Acaba de subir Ya está en el top 100 Está en el lugar número 100 No compren cosas Nada más porque Lo ven Y ven que está A un buen precio Ven que está muy barato No porque está barato Significa que va a subir Bueno Con eso Vámonos ya Yo me despido Les deseo un excelente domingo O sábado Sábado Sí, sábado Nos vemos mañana Bye bye